Dijente diciendo que le caigan atrás, este país cayendo a pedazos. Vamos a caerle atrás, para decirle a estos los problemitas que hay. ¡Hola! Hola, buenas tardes, bendiciones, José y David, bendiciones. Bendiciones, hermano. Adelante, tira para adelante. Ahora, déjame tirarle esta recta a Willman, a los codos a 150 millas por hora. Entonces, ¿qué les ha dicho? Yo he dicho que el líder anda como los magos, por un lado haciendo el truco y por el otro lado pasando la cosa por debajo, mandando al gato Félix a pasar la misma ley que estaba pasando la Tayota. ¿Copiaste esa vaina, Mayimbe? Y me quisieron a mí... Entonces, ¿qué les ha dicho? Estamos como el arepa, José. Me quisieron fusilar a mí en este programa porque yo dije que Lionel había hecho algo parecido en el 2006. Yo tengo el escrito de Lionel del observatorio de hoy. Sí, y por detrás... Y no es el mismo... Está bien. No es el mismo proyecto de ley. Ni procura lo mismo. Pero es el mismo acuerdo. No, no, no. El mismo acuerdo que se firmó. Claro que sí. No es el mismo acuerdo. Es casi lo mismo, José. Óyeme, varía muy poco. Hermano, que fue lo que tú dijiste, el casi lo hace diferente. El casi lo hace diferente. Hay cosas que la van modificando. Pero el casi es por no decir lo mismo, pero es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Es que traición... Yo lo que quiero... Déjame decirte esto para que no me cuelgue. Yo quiero que el pueblo dominicano entienda que solamente hay un solo político a la carrera presidencial que con todos sus defectos que tiene, ha sido coherente con la relación de defender a nuestro país y a Abel Martínez. Abel, es el único. Vórquense. Vórquense todo el mundo votando por Abel Martínez. Que los otros se vayan allá. ¿Tú sabes para dónde? Lo escucho. Bendiciones. Gracias, hermano. Bendiciones a ti. Habla. ¡Hola! Hola, muchachones. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué bueno. Esto se está reclamando tanto en este gobierno que ya usted no puede ni comprarlo. Los pasos rápidos que se compran para pasar por los peajes. Ya, eso no aparece en los pasos rápidos. En la farmacia. Usted entra a la plataforma, ya eso no sirve. Ya eso... Se cayó eso, lo dejaron caer también. ...un kilómetro más para atrás que vamos. Dios mío, díganme algo a esta gente, a ver si se aviva. Se lo estamos diciendo. Nosotros somos los únicos que lo decimos. Aquí más nadie lo quiere decir. ¡Habla! ¡Hola! La mayoría está cobrando. ¡Halo, David José! ¿Qué pasó? Lo que yo veo, lo que estaban hablando ahí, por más... Óyeme, David, no te quillo. Ustedes son heavy de todo, pero eso lo hacía el PLD, está comprando alcalde también. Los tres partidos, por ejemplo. Claro, pero ven acá, hermano mío. Es que nosotros no nos vamos a quillar. Lo que pasa es que este gobierno de Luis Sabinader, en campaña, ese partido PRM, dice que es moderno, le dijo que venía con otra manera de hacer política. Maestro. Le vendió un sueño y un proyecto a este pueblo y ahora hacen lo mismo. Maestro, ¿cómo fue que el PLD dividió y aplastó al PRD? Comprándolo. Eso mismo. Exactamente. Y al reformista lo volvieron ochenta. Y lo criticamos a Leonel, criticamos a Danilo y ahora a este hay que aplaudirlo porque tú dices que aquello lo hacían. No, no, es que está mal. Es que está mal. No, 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 no hay que excusarte, hermano mío, ese es tu punto de vista. Es que esa es la realidad. Es que nosotros criticamos cuando lo hizo el PLD, cuando lo hizo el rastrero de Miguel Vargas Maldonado, cuando lo hizo Leonel, lo vamos a criticar ahora, nosotros no nos van a poner a aplaudir como foca, déjense de esa vaina. Tenemos decisiones propias. Claro que sí, se fue esa, dele allá, por favor. Venga, que cae él. Vamos a quién tenemos por ahí. Habla. Hola. Habla. Buenas tardes, Santiago César, desde Miami, Florida. Con el mismo show del consulado, C.P.R.M. no sirve ni para los perros. Bueno, te puedo informar que ya ayer Jacobito, en una actividad, que él ahora anda comprando placas para que se le entreguen a él aquí, como buen consul, para llevársela a Luis allá. Él mismo mandase su placa. Pero Jeanilda, Jeanilda anda de España, si mantiene con él, besos y de todo. Eso es a ver, para que salga, para que se vaya ya, porque el hombre parece que le salió bravo. Es para que se largue, pero él tiene que pagarle a 35 empleados aquí, que por dos años y tres veces le mandaban su cheque y él no se lo entregaba. Pero eran botellas o cómo. O sea, ¿se cogió los cuartos, Santiago César? Lo que, lo, como fueran, todos los gobiernos allá son botelleros, todos, todos. Entonces, habían 35 botellas en el gobierno del PRM allá y él no se lo dio los cuartos. Se lo cogió. Él no le dio los cuartos, 35 nombramientos. Y él está aquí, él está aquí demandado, aquí, aquí, él está demandado aquí. Óyeme, una cosita. Y ya, óyeme. ¿Y qué botella demanda? Es que eso te vaya a decir. ¿Cuáles son los elementos probatorios de esas botellas para ese sometimiento? ¿A qué hora era que iban a trabajar? Entraban y salían. Los elementos probatorios son los cheques que enviaba Cancillería al consulado aquí. Pero, ¿cómo Cancillería le puede mandar, si eso a Miguel Vargas Maldonado se le criticó cheques a una institución donde usted no va a cobrar ni trabaja? Lo que puede, eso hay que demandar a los que pueden es salir presos. Óyeme, José, 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 pero no crea que somos ignorantes ni tarados. No, mi amor. Porque es que estamos haciendo lo mismo que hizo Danilo, que hizo... Mi amor, pero no debe ser. Por eso es que yo digo que en seis meses, a mediados de este año, el presidente debe decir que él no va a pirar. Porque está haciendo lo mismo que hizo el PLD, el PRD, el reformista y los demás partidos políticos. Pero ven acá, un por ejemplo. Tú viste con el reportaje que hicieron del 9-11. No, no, eso me teniendo. Espérate, espérate. Entonces viene y te dice, este gobierno, mi gobierno, viene y te dice que solamente se ha ejecutado un 50% del presupuesto. Coño, pero cojan esos cuartos e inviértanlo ahí. ¿Hospitales mejor en esa vaina? Igual que el de obras públicas, que no pudo, óyame, no pudo ejecutar el presupuesto. Comienzan a mandar a los medios de comunicación teóricos. No ejecutaron. Y este país necesita obras de infraestructura. Tienen que meterle mano. Pero ¿qué es lo que están mandando? Ellos no están mandando a nadie. Gente, habla caballá. Vea, hombre.